Mis padres, salvación. 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 ¡Gracias! 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 Gracias a los asistentes, a la gente que salió de sus casas, a venir a soñarse en parche, a venir a ver las bandas, a venir a apoyar en la escena local, en el calle, en el valle. Ustedes son la calentura de la humanidad. Por otro , este, estebedo. ¡A Juanjo, a Giancarlo, a Sagrado! ¡Yo me llamo Juanjo! Gracias, gracias. La última vez que lebra la sama y si va el manda café, signo Juanjo. La prevención, la publi, o lo dispos限ir. Último es mi situación costal. Lo que se parece que siento mucho éxito ¿No? No, no. Ya tenemos golexión. Ah, no, no, ya, ya, ya. Que no tenemos las cosas así. ¿No? ¿Que no tenemos las cosas así? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!